Y pobre del que quiera robarnos la ilusión Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Bueno, un beso gigante para Mirame Tacna Y me tienen que mirar Un beso para Mirame Tacna Bueno, un beso enorme para todo Tacna Un saludo de parte de Bernice Hernández para Mirame Tacna Soy soltera y hago lo que quiera Más, mándale un saludo a toda la gente que está mirando Un saludo total ¡No, no! ¡Oh, no! ¡No, no!